En los vídeos y las fotografías la cantante también se dejó ver con una extraña peluca que ha dejado a muchos desconcertados. Talía quiso tomar un poquito de sol y para esto decidió irse a la playa y enfundarse en la tendencia de este 2019, un traje de baño que muestra todos los encantos de la mexicana, quien a sus 47 años de edad conquista a muchos a través de sus redes sociales. Para compartir lo bien que la ha estado pasando con sus baños de sol la cantante compartió realizó dos publicaciones, además de los Insta Story que publicó, para compartir con su público. ¿Quién ama el mar como yo? El traje de baño de la cantante podría considerarse revelador, para lo que suele acostumbrar, en la actualidad, la famosa intérprete. Ya que este tiene posee algunas transparencias que se vuelven muy reveladoras en la silueta de la mexicana, y además es imposible no verla con los brillos aqua que posee la pieza. Pero otro aspecto que cautivó la pupila de sus seguidores es el tipo de cabello que lucía Talía para estas tomas, look que todavía no posee ninguna explicación, aparente. Punto. Además, el traje de baño posee en definitiva una conqueta tanguita, haciendo así que la parte trasera del mismo sea reveladora y muy cómoda para tomar el sol. ¡Suscríbete al canal!